Tengo en la línea de Zoom al abogado Iván Gómez, Iván Ariel Gómez, es abogado de varios de los imputados, él es parte de un equipo de abogados que representa varios de los policías. Muy buenos días, Iván. Sí, buenos días. Feble, te habla Manuel Odalís Ramírez Arias, conjuntamente con el licenciado José Antonio Ramírez Espinosa Ramírez. Nosotros representamos en este proceso al encartado Esteban Armando Félix Máez. Este es el cabo que fue secuestrado y donde se origina realmente la situación que hoy se está produciendo en los tribunales. El licenciado Iván está en los tribunales, está adentro, porque está reunido por una persona y no puede estar en la entrevista. Pero nosotros estamos aquí para cualquier pregunta que tú o cualquiera de ustedes quieran hacernos. Usted representa al cabo que ha dado una confesión. Hábleme de esa confesión que él ha hecho. Él ha dicho básicamente que fue secuestrado por un tumbe de drogas. Fue quien reveló todos esos datos. ¿Qué piensa usted como abogado de él que ha conversado? El secuestro estuvo. Real y efectivamente, el cabo fue secuestrado. Pero de esas informaciones que aparece en un documento de la Fiscalía, en un documento de la Policía Nacional, en su oportunidad se demostró que eso es un anefeso, que eso es un crimen mayor que ha cometido la Policía y la Fiscalía en contra no solamente de ese imputado, sino de los otros imputados, en donde la Fiscalía ha querido decir que este muchacho, que este cabo, lo ha inculpado o lo ha metido a ellos en el grisaco. Todo eso es mentira. Ese fue un expediente preparado, hecho por la Fiscalía de Barahona, conjuntamente con miembros de la Policía y casos que todavía usted no conoce, cosas espeluznantes, que van a salir en su oportunidad y que el país entero va a temblar con cosas que van a salir ahí en ese escenario jurídico, en esa plataforma judicial. Doctor, quiero preguntarle, su cliente, según el cliente, devolvió parte de un dinero que habría recibido un millón setecientos y pico miles, su hermano, usted puede verificar si esa información es cierta y bueno, ¿qué le dijo él de la circunstancia en la que consiguió ese dinero? Si es correcto, la devolución o no la devolución, la entrega de un millón setecientos mil pesos es real, pero ese dinero no tiene que ver absolutamente que estaba con droga, como él estaba secuestrado y su vida estaba en peligro, la familia, la familia reunió ese dinero, un muchacho, un dinero de ellos que económicamente está bien y la familia reunió ese dinero para llevarlo para la libertad de este muchacho, pero ese dinero no es de droga, ese dinero no es de tumba, ese es un dinero que la familia recolectó porque le estaban pidiendo cinco millones de pesos para su libertad y ellos solamente pudieron reunir un millón setecientos mil pesos y un hermano lo llevó a la policía, pero ese dinero no tiene que ver absolutamente nada que ver con droga. Y entonces, ¿cómo queda el tenido de él? ¿Bajo qué circunstancia él dijo que ese dinero lo había obtenido por la venta del saco o de los dos sacos que le tocó y que identifica a un sujeto de paraíso? Yo le digo a usted, Pedro, una persona que haya vendido 10, 15, 20 millones de pesos en droga y le están pidiendo cinco millones para su libertad, o sea, sabiendo que su vida está en peligro, ¿va a rechazar llevar esos cinco millones de pesos? No, todo eso que tiene ese pendiente fue una arrucia preparada por unos oficiales de la policía que vinieron directamente de Santo Domingo y de la Fiscalía de Barahona. Este dinero no tiene que ver absolutamente nada con droga y eso que dice ese pendiente. Inclusive hay algo importante que usted no conoce. Ese muchacho fue llevado a un centro médico en Enriquillo y se le pusieron como cinco inyecciones. Ese muchacho le intoxicó a la policía para que él diera informaciones y aún así no pudieron sacar informaciones porque él no tenía nada que decir. Él no olvidó que ese muchacho no había participado. Le quiero preguntar, recordamos que él es el abogado del cabo que ha sido secuestrado, que fue liberado posteriormente y que está siendo encausado. Hay un expediente paralelo a este de su cliente, que involucra a su cliente por el secuestro de él. Me ha llamado la atención que participan dos agentes de la policía, una mujer que según lo que tengo entendido está vinculada a la policía y quiero que usted me diga, y también un ex policía que según el expediente tenía antecedentes penales por los cuales fue separado de la policía. ¿Qué me dice usted de ese grupo? Sí, debe decir algo, pero mire, esos muchachos que supuestamente participaron en un secuestro, nuestros clientes dicen que él no conoció absolutamente a nadie, que esa persona estaba encapuchada, que él no vio, que él realmente no conoce esos nombres, es la policía que lo está poniendo. Pero en el interrogatorio, perdone que en la medida de coerción del caso del secuestro, estuve leyendo y según lo que dice el Ministerio Público, él habría dicho que pudo identificar la voz de los dos policías porque frecuentaba hacer servicio con ellos. Es falso, todo eso es falso. Le digo porque ese interrogatorio fue preparado por la policía y un abogado, que es nuestro hermano, que estuvo metido ahí también, que tampoco, ese fue un expediente, ese fue un interrogatorio preparado por la policía y la fiscalía para que este muchacho hable. Doctor, una pregunta ya, una pregunta, ¿Hubo robo de drogas en Marahona realmente? ¿Eso pasó? Sí, en Marahona hubo un hueque de drogas, eso lo sabe todo el mundo, eso no es, eso es una voz populi que sí hubo. Ahora, ellos saben, la policía sabe y conoce, y hay cosas, les digo que no las podemos decir por aquí, pero se van a decir en su oportunidad, porque hay peje gordos, metidos en este asunto también, que no se ha querido revelar su nombre, y nosotros en su oportunidad lo vamos a decir. El imputado capitán que dijo que dónde estaba el coronel Morillo, ¿quién es el coronel Morillo? El coronel Morillo era el encargado, era el cliente de nosotros, estaba bajo el trabajo de la supervisión de Morillo, pero sobre eso nosotros en su oportunidad también le diremos lo que debemos decir, Feble. Bueno, pues muchísimas gracias. Si usted puede mover un poquito la cámara, vemos ahí al fondo muchos policías. Este caso me imagino que ha sido muy movido, ¿verdad, doctor? Señor, vemos ahí mucha gente. ¿Cómo ha sido el proceso? Usted que está habituado a ir a las salas de la justicia de Barahona. Todo ha sido bajo la estrita medida de seguridad, en calma, no ha habido ningún tipo de incidente, es normal que la familia esté presente, pero todo ha transcurrido de una manera normal. La policía ha actuado a la altura, la policía se ha comportado como debe ser, y todo hasta el momento ha sido de una forma regular. ¿La audiencia ya comenzó? No, todavía, ya prácticamente los jueces están llamando a, o el juez se está llamando ya a que los... ¿Qué juez le condió el conocimiento de la medida, doctor? Bueno, es una muchacha María Consuelo, es una juez que viene de la escuela, de la escuela, de la escuela, una juez muy buena, muy seria, muy preparada. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdóneme que, como iba a hablar con Iván, con el abogado Iván, no tengo su nombre a mano, usted me lo dijo al principio, ¿usted podría ratificarme, doctor? Usted es parte de la barra de defensa del cabo que fue secuestrado. Yo soy Manuel Odadís Ramírez Arias, conjuntamente con el licenciado José Antonio Espinosa Ramírez. Bueno, pues agradecemos muchísimo que haya aceptado conversar con nosotros. ¿Su cliente ya se encuentra bien físicamente de salud, porque estaba bien, se le veía un poco abollado? No, todavía él no ha rebasado la crisis, porque la tortura que fue sometido, los vejámenes a los que se le sometieron, todavía no se ha recuperado del todo. Pero eso fue en el secuestro, ¿verdad? En el secuestro y en la policía también. Además, en el interrogatorio, fueron más duros que el propio secuestro, que fue duro también. La policía se le puso a la funda en la cabeza a ese muchacho. ¿Él les dijo eso? Sí, él nos confesó eso. Tenemos esa confesión escrita por él. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar conversar aquí en La Cosa Como Es. Se le agradece desde Barahona. Muchísimas gracias. Como ustedes estaban viendo, ahí está. Y bueno, todavía yo alcanzo a ver algunas imágenes del Palacio de Justicia de Barahona, donde se conoce este caso que involucra a varios policías. Él es el abogado del policía imputado. Creo que tengo a Bendy Rodríguez ahora. Bendy, déjame ver si me escucha, Bendy. ¿Me escuchas? Bendy, ¿podrías quitarte la mascarilla para que, si no estás cerca de nadie, obviamente, y poner el teléfono en horizontal? Te lo voy a agradecer porque está vertical. Efectivamente. ¿Tienes detrás, Bendy, te encaminas allá, tienes un foco de luz? ¿Podrías voltearte que no esté esa luz porque te ofuzga la mirada? Ok, ahí perfectamente, ahí está mejor. Bendy Rodríguez es el director de La Lupa del Sur. Es un periódico digital local de Barahona y ha estado trabajando este tema. Así que, muy buenos días. Gracias por aceptar hablar conmigo. Muy buenos días. Cuéntame, Bendy, ¿desde cuándo se supo en la población allá en Barahona que esto había ocurrido? ¿Cuál ha sido el impacto de este tema? Tú que eres una persona que ha trabajado por muchos años en la cobertura de noticias de tu localidad. Muy buenos días, gracias por aceptar. Sí, muy buenos días. Quien le dirige la palabra es el licenciado Melvin Reyes. Ah, pero vamos, espere un momentito, venga amigo, por favor. Vamos a verificar, por favor, con el señor Melvin Reyes, porque tenía a Bendy Rodríguez y hasta ahora estaba bastante confundida. Así que, vamos a ir a la pausa. Yo converso con usted. No se me vaya de ahí, por favor, señor Melvin Reyes, porque como tengo varios abogados, ellos se han pasado y se han intercambiado, los abogados de todas las partes, y debo yo hacer una verificación previa. Así que, converso con usted de enseguida. No se me mueva de ahí. Voy a esta pausa y estoy regresando de una vez.